Con las tribulaciones ya en el horizonte se nos plantea cómo hacer efectiva la promesa de obtener la marca de Dios para protección. Hay varias evidencias que nos señalan que Dios ya está marcando al pueblo fiel para protegerlo de las tribulaciones que está empezando a dejar pasar. En este vídeo hablaremos del sellamiento de Dios, a quiénes se lo está haciendo, cuál es el tipo de protección y en qué tiempos. El padre Michel Rodríguez ha dicho que Dios marcará a los fieles con una cruz en la frente que sólo Él verá, y ocasionalmente permitirá ver esas cruces a alguno de sus instrumentos, como sucedió con el propio padre Michel, que se le permitió ver las cruces en las frentes cuando estaba en un grupo de oración, donde incluso vio a una persona que tenía una cruz distinta y que esa cruz significaba que él iba a ser un general de los ejércitos del Señor en su país, en el momento de la tribulación, y agregó que cada país tendría un general elegido por el Señor. Esta cruz es la que permitirá entrar a los refugios que habilitará Dios para sus elegidos, en su momento, y en la puerta de cada refugio habrá un ángel que permitirá la entrada solamente a los que tienen la cruz. Todo esto puedes verlo en un vídeo cuyo link te dejo en la descripción de este vídeo en YouTube. Al sellarnos, Dios proclama que le pertenecemos, somos suyos. Él aprueba y acepta nuestra fe para que podamos crecer en Él. Él nos ayudará a vivir vidas auténticas de amor, fe y esperanza, y ese sello será nuestra protección en los eventos finales de la tribulación. Este sello es profetizado en el libro del Apocalipsis, capítulo 7, cuando los ángeles lanzan las plagas sobre la tierra y se produce el sellado de los santos para que no sufran las consecuencias de la tribulación que enviaron los ángeles, porque se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y no debe ser confundido con el sello con el que somos marcados cuando nuestro bautismo, que es un signo de pertenencia al pueblo de Dios. Este sellado es típico de Dios. Tiene el antecedente de la marca en los dinteles de las puertas del pueblo israelita en Egipto, cuando fue enviado el ángel exterminador a eliminar a los primogénitos del pueblo egipcio, y ese ángel se salteaba los hogares que tenían la marca. También refleja un pasaje en el Apocalipsis, donde se nos dice que a los vencedores se les daría una piedra blanca inscripta con un nombre que nadie conoce salvo el que lo recibe. Este sello debe verse como un antídoto a la aparición de la marca de la bestia en la tierra que marcará con el número del anticristo a las personas que lo apoyan. El sellamiento de los fieles en la tierra actúa como contraste deliberado a la aplicación de la marca de la bestia, y por lo tanto se comienza a producir en el mismo tiempo del cumplimiento de la profecía de la marca de la bestia. Es ahí que se producirá la gran batalla, porque a medida que el maligno acrecienta su ataque y el Señor empieza a dejar pasar tribulaciones, habrá circunstancias tan apremiantes que las personas tendrán que decidir de qué lado están, con Dios o con las fuerzas del mal. Y es posible pensar entonces que el sellamiento de los elegidos se acelerará en la medida que aumente la tribulación. Aquellos que eligen estar del lado de Dios tendrán el sello de Dios en la frente y estarán protegidos del derramamiento de la ira de Dios en el momento de la activación del juicio divino. Mientras que aquellos que tengan la marca de la bestia, algunos dicen que va a ser un microchip, serán los que podrán comprar o vender según la Biblia. Lo que podemos traducir como que estarán integrados a la sociedad del mundo, mientras los que no tengan la marca de la bestia serán marginales a la sociedad y serán perseguidos, y por eso deberán ser protegidos por el Señor. Y nos podemos preguntar si ya comenzó ese momento, y desde cuándo comenzaron esas marcas, el 666 de la bestia y la cruz en la frente para el pueblo de Dios. El Padre Michel Rodríguez dijo en la década del 2010 que el Señor ya está marcando con la cruz en la frente a sus elegidos. Pero hay otros indicadores del inicio de esto. Antes del año 2000, el Padre Gobi profetizó el triunfo del Inmaculado Corazón de María para el Gran Jubileo del Cambio de Milenio. Nuestra Señora le había dicho, te confirmo que a tiempo para el Gran Jubileo del año 2000 se producirá el triunfo de mi corazón inmaculado que predije en Fátima y ocasionará el regreso de Jesús en gloria para establecer su reino en el mundo. Esta profecía dada del Padre Gobi ha sido catalogada por los incrédulos como un fracaso espectacular. Pero puede ser reformulada si se acepta la interpretación que la Santísima Virgen estaba hablando sobre su triunfo considerándolo a partir del momento en que aplasta la cabeza de la serpiente en el cielo y Satanás es arrojado a la tierra tal como fue previsto por Jesús. Lo que puede leerse en Lucas 10.18 Es posible interpretar entonces esta declaración como profetizando que Satanás ya fue expulsado definitivamente del cielo hacia la tierra y que ha comenzado el proceso del triunfo del Inmaculado Corazón de María en la tierra que ocasionará luego la era de paz profetizada en Fátima y el reinado eucarístico de Jesús. De esto ya hemos hablado en varios videos y sus links te los dejo en la descripción de este video en YouTube. Ahora con Satanás actuando libremente en la tierra la guerra se acentuará y la polarización de los bandos será mucho más aguda. Fijémonos que en el mismo tiempo, en el año 1999 el vidente nigeriano Bernabé Nwoye recibió un mensaje significativo. El Señor le dijo que los que hayan sido sellados hagan que no se sequen los sellos y que se fortalecerán con su preciosa sangre. O sea que advierte que el sello se puede perder. ¡Ojo con esto! Y dijo además que sus almas débiles serán valientes porque verán como una alma sellada está rodeada por los ejércitos celestiales. Y abundó diciendo que los marcados con el sello en la frente estarán rodeados de las huestes celestiales de ángeles que los protegerán día y noche y nadie tendrá el poder de destruirlos. Pero además le hizo una profecía sobre su triunfo que vendría a la tierra. Le dijo que el océano de su preciosa sangre fluirá y renovará el mundo. Al respecto de Bernabé Nwoye quiero decirles que sus mensajes tienen en el Niloftat de obispos nigerianos lo que significa que no tienen errores teológicos. Sin embargo, algunos obispos mexicanos y quizás de otros países lo hayan prohibido. Son polémicas habituales dentro de la iglesia. Volviendo al tema El padre Michel Rodríguez ha dicho que en el momento actual se obtiene el sello de la cruz en la frente pidiéndoselo al Señor. Pero obviamente será otorgada a aquellos que la pidan pero que reúnan ciertas características de fe y de gracia del Señor. ¿Y cómo podemos demostrar nuestra fe además de estar en estado de gracia? Esto nos trae a un mensaje que recibió Santa Gertrudis que puede ser un camino de hacerse acreedor a la gracia del sello en la frente. Nuestro Señor le dijo Todos aquellos que mediten frecuentemente en la visión de mi divino rostro recibirán dentro de ellos un rayo brillante de mi divinidad que iluminará sus almas íntimamente para que reflejen la luz de mi rostro durante toda la eternidad. Esta gracia en el alma por la contemplación de la Santa Faz podría convertirse en este periodo en una marca externa como el sello de la cruz en la frente. Esta es una forma de obtener la complacencia del Señor pero puede haber muchas otras. ¿Qué otras formas piensas tú que puede haber para lograr la complacencia de Dios con nuestra fe? Y si te gustó este video suscríbete a nuestro canal de YouTube haciendo clic en la campanita de notificación y compártelo con tus amigos porque es una información muy útil. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!